Vamos a comenzar esta primera semifinal con una chirigota infantil, una chirigota invitada, Los Capturados. Muy buenas noches, un saludo desde el Teatro Florida donde está a punto de comenzar la primera semifinal del concurso de agrupaciones carnavalescas del año 2015. Ahora una chirigota infantil, chirigota invitada, Los Capturados y yo aquí rodeada de muy buena gente, Fernando Lozano, Antifaz de Oro del año 97, solo le ha faltado ser cuarteto y José Tapia, aficionado y chirigotero. Buenas noches chicos. Buenas noches, Ángela. Buenas noches a todos. Promete, promete esta noche, ¿verdad? Una buena noche, vamos a abrir con la chirigota infantil de Antonio Manuel María Delgado, de Davinia Sánchez Cancino, Los Capturados. El año pasado, todo el año pasando frío, que iban de yogures, de astimel, en la nevera. ¿Ya se abrió el telón? Ahí abrimos con la cantera. Esto es una cosita que no puede faltar, Fernando. Hombre, la cantera es una cosa primordial. Tú sabes que yo también trabajé con la cantera en los años de los guardapapos, los cuentos de mi papá, Rojo Vigo. Principio de los 80, ganar de cantera que teníamos aquí en Agencina, en los 80. Segundo premio en el Falla. Sí señor, los cuentos de mi papá. En el atuario, en el atuario, lo mío es a él. ¿Por qué nos tiene todo asuchado? ¿Por qué nos quiere coger? El tiburón, el tiburón, el gigante, el gigante. No hace ruido, que se sabe el tiro. No está la guerra y arroja. Nos tiene a todos acorralados, porque nos quiere comer. Vamos a correr, vamos a correr, que va a salir, que va a salir. Vamos todos preparados, que vamos a entrar a él. Sacar las púas y las alejas, que le vamos a dar muy bien. ¡Eso qué es, eso qué es, el tiburón, el tiburón! ¡Eso qué es, eso qué es, el tiburón, el tiburón! ¡No lo han cambiado por un tiburón! ¡Ja, ja, ja! Desde que eres somos tontos, y tienes que descober. Pero estás equivocado, porque no me dejas conté. Tú me te das la manita, mi boca yo te daré. Tú te piensas que estamos locos, y no nos dejamos comer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrir el punto, entro las manos, para la vea! Y si se nos alisó, te clavaré, que esa fuga sin parar. ¡Para que se consigue dentro el veneno del carnaval! ¡Nosotros somos felices, no haces que ando tirida! ¡Tenemos todos los lujos, que se nos pueda girar! ¡Tenemos que darnos siempre, en esa que es mi ciudad! ¡Tenemos buena comida, y un pedazo de ganador! ¡Para que quiero más! ¡Para que quiero más! ¡Es lo que quiero hacerte feliz y disfrutar! ¡Es lo que quiero hacerte feliz y disfrutar! Ahí estaban los más pequeñitos. Disfrazados de todos los personajes que podemos encontrar bajo el mar. ¿Qué os ha parecido? Expulsión no les ha faltado, ¿eh? Muy bien, además, ahora comentando con José, ¿tienen a los chavales de la otra chirigota o los tienen en la primera fila también? En la fila de adelante están los de la chirigota de Rocío Sánchez, pendiente de los amiguitos. De la actuación de los amigos. De los amigos, además que se llevan muy bien. Es muy ilusionante ver a los chiquillos aquí sobre las tablas. Además es una cosa primordial, ¿no? Si queremos seguir con nuestro carnaval y que esto vaya para adelante, vamos, vaya para arriba. Mira que carita de felicidad, pendiente de la entrada. De la entrada de su director, el relevo de las nuevas generaciones. Hoy vamos la presentación y ahora vamos con los pasodobles. Los pasodobles, vamos a empezar con un pasodobles. Pues vámonos. Para cantar a mi ciudad hay que ponerse un tipo de cantabares Para bailar y disfrutar, solo con pito, bombo y caja ya no vale Aquí me tiene un año más, con mi escamita y mi cola divertida Llevo un añito nadando por estos mares de mi amesina Por eso quiero estar aquí en este acuario que es mi florida Y estas cortinas son tus redes y que más crecen hoy de por vida Y por favor pongas en pie y dejarnos ya de pamplina Sacarte la papita del bolso y echarnos la comidita Muy bien, muy bien Son muy pequeñitos y con estos tan pequeños cuesta trabajar La mayorcita más o menos es la niña de Josemar y de Animagy Estos vienen todos de... pertenecen a Animagy Y el chaval de la caja Veo más niñas que nenes, ¿no? Sí, la mayoría son... Suelen pasar en las dos chirigotas, pasan eso, son más niñas que chiquillos Segundo vasodoro Quiero saber cómo será Puesto los días al arito de mi madre Cómo la cuido de verdad Le doy besos, su bebé y carabrazarle Ya queda poco pa' besar A mi hermanito o hermanita chichita Y llevo unos meses esperando Esa carita tan pequeñita Yo quiero cómerlo así Y ayúchalo con toda mi mana Es lo que quiero y no es aquí Pero lo siento en su barriga Y cuando salga yo seré Y él lo proteja mientras yo viva Pero no quiero que nunca olvides Que todas las chuches son solo mías ¡Olé, olé, olé! Que no olvidéis que todas las chuches son mías, ¿eh? Que no le quite las chuches Que arte Fernando es ángela, chiquitín, que se ha puesto adelante, ¿verdad? Sí, lo digo, acogió ciclo pa' es... Lo que está viviendo es al mil por mí, vamos Bueno, y ese cangrejo revoleado por el suelo El cangrejo Sebastián Oye, pa' hacer una chirigota infantil Y así el tipo está muy conseguido, muy bien hecho Muy gracioso Vamos, se han tenido que jartar Supongo que esto lo habrán hecho entre los padres y demás Y las madres y esto, ¿no? Sí, eso supone Tiene su trabajo, ¿eh? Pero parece cómodo, ¿verdad? Para los críos, Fernando Es el tipo... Cómodo, calentito Y muy lucido Y para la calle va a venir estupendo Bueno, a ellos ya ves Y sobre todo en la cabalgata Con el frío que se pasa Y destacando principalmente El énfasis que le ponen A la hora de cantar Y de interpretar las letras Los poetas del patio butaca Ya están lanzando piropos por ahí a los niños Se han hecho con el público, ¿eh? Vamos a animar a los chiquillos Qué arte están teniendo, de verdad Qué ganas están poniendo Los cumples El cabalito le cuesta a mi madre dar permiso Me veo todos los días escuchándolas sin más Si yo no toque eso, que te vas a hacer tu daño No quiero que no haces nada No hago nada No pasa nada que me da miedo de verdad Te pongo en salud y era cuando juego en el suelo Te pongo casi un campo cuando juego a saltar Me dice que no te da miedo a guardar la digestión Ay, mamayita, ¿qué te estás diciendo? Si eres tu mamayito de lo que ha saltado el sol Si te gusta el carnaval, el tiempo es la libertad Porque si no, porque si no Yo aquí quería ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya terminaron bajo el mar. Ya han terminado la chirigota infantil de Antonio Málida y de David Nia Sánchez Cancino. Los casturados. Los casturados que han sabido romper el hielo y abrir esta noche mágica de una manera carnavalera. Yo creo que esto es una inyección de optimismo, ¿verdad carnavaleros? Hombre, por supuesto, no hay mejor manera de empezar el concurso del Florida. Ya ellos le bajan el telón y ahí está, mira, cada vez más adelante. Yo no sé quién está. Están venidos ríos, Fernando. Ellos bajo el mar no quieren estar. No, no, no. Han terminado cantando a pie de este escenario. Genial, geniales los niños. Muy bien, muy bien. Estupendo. Fuera de concurso, pero bien merecen un 10, un 10 enorme, bueno. Un 10 enorme. Bueno. La próxima es la de verdad. Empieza el concurso de verdad con la chirigota de San Roque, Los Liberados. Gracias. 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 Pues ahora empieza en serio el concurso. esta es la primera de las agrupaciones venida desde San Roque. la chirigota los liberados desde San Roque y empieza el concurso. Gracias. 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 Bueno. Comenzamos. Comenzamos. Efectivamente. Ahora es el turno de otra agrupación de San Roque, ¿no? La agrupación de San Roque de Antonio Navas Mesa y Francisco Javier Coca. Ellos se llaman La Calle Escuela. Y, Fernando, ¿qué tipo van representando ellos? Dino un poquito, que lo estamos viendo ahora con Fabriz Cortina, pero, ¿qué intenta representar? Yo creo que es una mezcla de un personaje de la calle, así en estilo a finales de siglo y lleva ese sombrero tan particular, ¿no? Con un libro, una pluma... Con su libro de lectura... Como que la calle es su escuela, ¿no? Ahí está. Juan Fernando. Sí, el significado viene a decir eso, ¿no? Que la calle fue su escuela. Esta comparsa siempre ha sido una gran comparsa, ¿eh? Esta comparsa, yo recuerdo otros años como La Rebelión, por ejemplo... San Roque ha traído siempre buenas agrupaciones. La casa, la alegría... ¿Tú te acuerdas de Alameda, Fernando, en el año 92, te acuerdas? La Alameda también es buena comparsa también. También piso las tablas. Chiricotas muy buenas también han traído, ¿eh? Vamos a ver qué nos trae este grupo, que a priori otros añitos han traído cositas muy buenas aquí desde San Roque. ¿Los Calle Escuela? El autor, el careto, ¿no? El careto. Este chava tiene... Bueno, vamos a escucharlo. Here you go. What too? Música Si tus dudas son puñales Del prisionero de tus miedos Si tus miedos no conocen Que en la calle está lo incierto Si lo incierto es el amén Todo el futuro de tus sueños Déjame Hay que yo sea tu maestro Soy un loco loco enamorado de la vida Que da clases que no da ninguna universidad A que nadie te explico cómo vivirla A que nadie te enseñó cómo besar Y en la escuela Tendrás mi tutoría noche y día Abiertas de par en par En la calle daré clases de la vida Y tu examen lo pondrá la sociedad Y te enseñará a vencer tu arrogancia Con tan solo una cura de humildad Y podrás abrir la mente de los necios Para darle posesión de la verdad Y no llorar Y no llorar Porque sueña que ha dejado de soñar Porque piensa que en mi escuela no hallará Ni codicia Ni desprecio Ni maltrato Ni tormento Ni traición Ni la maldad Ni el dolor Ni el dolor Ni el dolor Ni los lamentos Te pretendo aconsejar Y en mi mundo encontrarás Solamente encontrarás La pasión, la mentira El honor, miles de sueños Con la alegría y la bondad El orgullo y el respeto Y te pido que por eso Déjame, déjame, déjame Ser tu maestro Tu partitura Tu guía Donde escribas tus momentos Y si crees que la vida es la imagen de tu espejo Si quieres que te sonrías Mira, mira, mirarás Sonriendo Mirarás Sonriendo No nos hemos equivocado Siempre esta comparsa siempre ha hecho un buen despliegue de voces Cantamos finadito, un gran punteado Para nada, Fernando No nos hemos equivocado en absoluto Un señor genial Tanto voces Sí, un gran conjunto Y antes comentabais lo que colgaba Lo que tenía sobre su sombrero Algunos la palabra amor Otros pequeñas notas musicales Sí, en el chalequito que llevan Notitas musicales La clave sol Y pi igual también, ¿no? A dos, ¿no? Veo algo de... Y la... La pluma Sí, veo también... Hay notas musicales Está amor Amor Pi Ah, pi Igual a dos... No me acuerdo ya cuánto era que significa Y nos contaban en sus letras Que no hay mejor escuela que la vida Que la calle Efectivamente... Sí, señor Es una alegoría de aprender La vida, la calle Esta comparsa sanroqueña Vamos con el primer paso doble Y nos contaban en sus letras Ya ni en la puerta pondré Se traspasa media vida Con la crisis, la ruina No la puedo mantener Me han atado pie y mano Tanto impuesto Pago más de lo que gano Nos robaron el sustento Nos dejaron con lo puesto Y vano el ser En la calle Sin saber ni lo que hacer Recogiendo las miserias Las miserias que otros vean Pa' poderlas revender Tiradito cada noche Hasta ver el amanecer Aguantando los reproches Sin ganar ni pa' comer Y mientras tanto hay maleantes Con corbatas y principios Que ahora viven Del que sobreviven Pero a Manuel hasta le cobran Por el suelo de la calle Donde pone lo que busca y pide Esa falta de conciencia Sin valor ni dignidad Esta crisis se arreglaba Con un poco de vergüenza De los mierdas que gobiernas Y dejasen de robar Bueno ya llega la crítica pura y dura Es que es lo que debe de ser Es la mejor manera De nosotros La gente de la calle El tirosito de oreja A la crisis A los gobiernos El momento de protestar Y esta crisis Que no se puede olvidar En un momento como este Que es donde se protesta En voz alta Y está cantando muy bien La comparsa Muy bien Me gusta mucho Oye esta comparsa También está relacionada Con la peña y los lateros Si Tiene alguno de los componentes Son de la peña y los lateros De Jason Roque Y yo recuerdo al guitarra Fernando Corrígeme si no me equivoco Corrígeme si me estoy equivocando Era el punteo de los salvapatrias De la comparsa de José De los barrios Pues Creo que si No recuerdo Creo que si José No estoy seguro No estaba Juan Pedro Todavía Yo lo tuve Vamos a hacer Yo lo tuve que aprender Mirando como una madre Que nació en los arrabales Se guía Va por la fe Su distinto animal Se convierte en armadura Y su cálida Más pura procesión ambiental La piedrática del beso Tus honores De vivir sin un lamento Doctorada en los fogones Manistrada en corazones Me enseñaste Me enseñaste Con tu arte Que la vida Es libertad Lo importante Es sin complejo Con respeto conviviendo Que hay que darse a respetar Licenciada en la materia Económica social Mi farmacia En mi casa No hay un juicio Sin ganar Verte cuidar Con esa mano De ternura Nuestro fruto Que lesione Y en esta carrera A tu sonrisa Yo me agarro Cada vez Caí un tropiezo Y me levanto Mi fiel consejera Matriculada En tu curso Eres mi felicidad Compañera de proyecto Y si un día te suspendo Que me lleven al infierno Pa' toda La eternidad Que bien tiradito Segundo paso doble De esta agrupación De San Roque Precioso el paso doble Precioso como cantan Vienen estupendamente Yo recuerdo también Vienen tanto guerra Vienen, sí, sí Esto hay que tenerlo muy en cuenta Así que abrosarse Los machos Y bien abrosar Sí, esta gente Vienen fuertecitos En esta agrupación Muy bien Una sorpresa agradable Bueno No es tan sorpresa Porque esta comparsa Siempre nos ha regalado Muy buenas comparsas Muy buenas comparsas En medio La fila de adelante En medio Va al caja de marismas y arena ¿Te acuerdas, Fernando? Primer premio aquí En el Florida En el 97 Ahora va cantando el chaval Por cierto, canta Pa' rabia ese niño Muy buena Vamos a ver ¿A qué le cantan en los couple? Eso 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 Entró en la cárcel La pantoja y todo el mundo Lo ve muy bien Y en cambio Yo lo veo tan injusto El traje de Nare Lo cambió Por el guerralla Que le va mucho peor Con lo que fue saber Que llenaba los estadios Sin embargo Ahora en el trullo De cantados Engachadas En la cola Al desayuno Lo que lleva fatal Es tener que faltar Este año a Rocío Por eso ella ha solicitado En su celda montar Una casa hermandad Y en tratar unos pinos En el camino Que va al lavabo Darse una vuelta Por el patio En su carrera Y vestir a la reclusa Con mantilla Y con peineta Pero el colmo De colmo Eso el juez Ya no le deja Porque ella estaba ensayando Para el domingo Sartar la rea Quiero que sea mi escuela La que te pueda sacar De duda Quiero que mi locura Sea tu futuro Razón de ser Y si me lo pidieras Que un día quisieras Cariño mío Tocala la luna Vente conmigo Que te pondré Del universo a tu pie Del universo a tu pie Dice Hace dos noches Tuve un sueño muy caliente, eso que te levanta la moral, tú ya me entiendes. Soñé con mi vecina Maribel, que estará día más y sota como un tren. El sueño comenzó, cuando llaman a la puerta, y aparece mi vecina. Con una batita rosa, embraguita y picardía. ¿O la puedo pasar? No molesto, ¿verdad? Yo le dije que no le ofrecí nervioso un café con leche. Ella se me acercó, susurrando su voz, y me dijo al oído, preferiría algo más caliente. Me hizo cosquilla la orejita con su lengua, ya no pude contenerme, la agarré y le di la vuelta. Le levanté la bala, adentrarme entre sus murlos. De pronto sale un anuncio de ganar suya, toma por culo. Quiero que sea mi escuela la que te pueda sacar de duda. Quiero que mi locura sea en tu futuro razón de ser. Y si me lo pidieras, un día quisieras, cariño mío, tocar la luna, vente conmigo que te pondré. El universo a tus pies, y el universo a tus pies. Bueno, pues aquí terminaron los cumples, ¿no? El primero a Isabel Pantoja, ya estaba tardando en aparecer a Isabel Pantoja. Y el segundo a un sueño erótico, que al final se los encogó Cargarzú. Canarzú acabó con el sueño erótico. Ya lleva dos Canarzú esta noche, ya lleva de las ovitas. Lleva de las ovitas. Bueno, buenos cumplecitos tirados, la Pantoja es lo que te he dicho, que estaba tardando en salir. ¿Y ya la hemos tenido ahí? Ya la hemos tenido ahí. A ver cuánto sale. Bueno, vamos a contabilizar. De Canalzú van dos, de Canalzú dos, Pantoja uno. Va ahora mismo enmarcado. Ganando casi por goleada, yo apuesto por Canalzú. Apunta, apunta tú por ahí. Me faltan algunos personajes, como bien apuntaba Fernando al principio, que nos han dado mucho que hablar este año aquí en este país. Como el pequeño Nicolás, Bárcena, Urudangarín, nuestra infanta. Pues a ver si en el paso doble nos cuentan. Lo que se ha cantado poco ha sido la caudicación del rey, ¿verdad? Nada. Es verdad. Bueno, papurrí. Empezamos con el papurrí. Con la calle, abuela de tu barrio, irá sonando mi copla. Verso del destino, de los solidarios, sonando nota, tras nota. Mi mundo será tu historia. Pisarás la gloria con la que eres tú. Deja que te enseñe tanto, tanto como quieras tú, porque acabarán brindando mi canto y tu gratitud. Cuando el camino es incierto, mi cuerpo a tu miedo nos abrazará. Si te peguen en un mundo de sombra, mis ojos de fuego serán claridad. Sueño que te enseño y sueño, que tu boca es mi destino. Piensa que se harán eternos los versos que yo te escribo. Que yo venga de profe, no significa que se tenga el poder de los milagros. Que yo venga de profe, eso no implica de que pueda librarte de los fracasos. No soy un tunante ni un mantenido, pues voy por la calle haciendo equilibrio. Incluso hasta tengo más de un pecado, muy bien gestionado por el diablo. Lo que pasa es que tengo hipoteca y con este gobierno de aprieta tuerca. No hay quien se permita ningún derroche, por lo que me gusta salir de noche. Ya ni se bebe, ya ni se bebe, ya ni se bebe por la noche. No puedo cruzarlo por más tiempo. Tiene usted delante al mejor de los canarias. Un truán con gran talante, de los que ya no se callan. Pero me cuesta cada vez más salir adelante. Y este gobierno de maleante, lo que recorta la integridad. Esos políticos sinvergüenza, chancarabera. Van a hacerme perder... ...la buena manera. Eres lo que tanto me apetece, la que siempre me convence, por la que muero de gana. Eres la de acordes infinitos, la del tono con un pibito, de la fiesta la más guapa. Eres oniquete de garganta, lo que puedo echar en falta, si me dicen de perderte. Eres mucho más de lo que digan, una risa encendida, un suspiro inminente. Me gusta porque me gusta, eso no tiene remedio. Me gusta porque eres musa de los poetas del sueño. Me gusta porque eres calma, en mi noche he de dérmelo. Me gusta porque eres reina, de las fiestas del pueblo. Planteate un dilema, y dime si conoces la razón de los fracasos. Planteate un dilema, porque son tantas veces que tu esfuerzo es en vano. Y aquello que era dulce, se convierte en algo amargo, porque se acaba siempre, clamando a lo sagrado. Planteate un dilema, planteate un dilema, porque como ya sabes, no habrá problema que este loco no resuelva. Planteate un dilema, será la calle, será la calle la que aclare tantas dudas, será la calle de la voz de la lucha. La calle amarga, la razón de alguna vida, la calle eterna, la que cura las heridas y antes que nadie, ella los ojos te abren, la calle, la, la calle. La calle no te olvidar, será tu revalidad, la base de tu educación, la escuela primaria. Tu cerro o selectividad, que consagra la universidad, pero no te olvidar que el principio de tu fundamento fue tu casa. Yo te enseñaré y aprenderás de mis propuestas, a no vivir sin oportunidades, a no estar en la sombra eterna, a no ser un ser vulnerable. Y ha de saber una simple regla de tres, que no siempre el que calla o torla, y es que a veces me hay que perder el tiempo con idiota. Si te falló el amor que soñaste eterno, y no lo arde con suelo, porque cada dolor hará sentirte más fuerte, cada experiencia más sabia, cada aprecio inteligente. Que los consejos sin ejemplo no son nada, que darle la confianza para que confíes en ti. Quiero que entiendas las verdaderas palabras, que la veas reflejada, reencarnada solo en mí. En un maestro de a ti tan solo te ofrecerá, la confianza para soñar. En un maestro de a ti tan solo te ofrecerá, la confianza para soñar. Que no se pierda nunca, nunca tus valores, quiero que rías siempre, siempre cuando llores. Que tu palabra evite lo diminutivo, y da la espalda al fanatismo y pesimismo. Que tu conciencia camine con la verdad, y huye del incompetente radical. Muestra lea en color y a la fatiga, como le llega el calor que le provoca tu sonrisa. No traiciones sin razón la dignidad, y que te recuerde sin quererte recordar. Este maestro de la calle que a quererte te ha enseñado, que demostró la diferencia de lo bueno con lo malo. Este maestro de la calle que te anhela, y que ha traído para ti. La calle fuera. La calle fuera. Sí señor, una buena, muy buena actuación. Y creo que muy correspondida por el público que tenemos en el teatro. Por lo menos de lo que yo veo desde aquí. Sí, desde nuestra posición se ve parte del público, las primeras filas levantadas. Sí, y muy aplaudidas, además han hecho una actuación muy, muy buena. Ha gustado mucho esta comparsa sanroqueña, la calle escuela de Antonio David Navas, Mesa, el careto, y de Francisco Javier Coca. Y ya a esperar hasta el miércoles, a ver qué pasa. A esperar el veredicto de grado, pero la verdad que han hecho un muy buen pase. Ha esperado un ratito, que es el turno de la chirigota de Arceciras, los del cante hondo, que no es hondo, ¿no? Hondo, hondo. De Honduras. Bueno, pues ya tenemos otra chirigota de Arceciras. La primera agrupación de aquí, de nuestra ciudad, es concretamente la chirigota de los hermanos Torres. Las letras de la agrupación, pero la música, la dirección de Jesús María, Torres, Román, ya... Tenemos que decir que los hermanos Torres son los pregoneros de la vigésimo cuarta inesperada de la Peña Cine Cómico. Efectivamente, Fernando, buen apunte. Sí, señor. Además, ellos me hacen el relevo a mí. Sí, señor. Es verdad, verdad, el año pasado... Y recordar que este año se hacen llamar los del cante hondo. Los del cante hondo, el año... Efectivamente, Ángel. A mí incorporar, hay dos fichajes, ¿no? Que es mi compadre Pepe Boza, con la guitarra, y Pepito Revolu. Efectivamente. Revolito Junior. Revolito Hijo. Buena adquisición, ¿no? Sí. Buena gente los dos, unos fenómenos. Pepe Boza es... ¿Nos sorprenderán, como siempre, con esos puntitos? Sí, yo he visto ya un par de ensayos de ellos, también tuve la oportunidad de verlos en el ensayo general que hicieron en la Peña Cine Cómico, y la verdad que me gustaron. Siempre ellos tienen su golpe de humor, que es una xerigota que no suele ir mal cantar, que suele ir bien cantada, y creo que con la incorporación de Pepe Boza ha ganado mucho también el cante, y sobre todo la guitarra también, ¿no? Bueno, y el tipo que tendrán ahora oportunidad de verlo tiene muy mucho que ver con la profundidad. De la Hondura, ¿no? De Honduras, Honduras. El hondo, el hondo. El cante hondo es de Honduras, Nicaragua y Ecuador. Vamos a ver cómo lo hacen este pedazo de xerigota, de los hermanos Torres, que ya han traído muchas cositas buenas a este concurso. Es muy xerigotero el tipo, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces... Sí, muy xerigotero, muchos atrezos, muchas cositas destacadas, ¿no? Ahora, cuando abran cortino lo vais a ver. Tenemos aquí hasta los pelotes que echaron los llanitos también, ¿eh? ¡Oye, es verdad! Es verdad, están en el escenario. Los pelotes que echó el amigo Picardo al agua del mar. Oye, pero con cariño, ¿eh? Sí, sí, yo tengo mucha amistad con él. Sí, vamos, las piedras las echaron con cariño, un cariño tremendo. Yo tengo mucha amistad con Picardo. Para los pescadores nuestros. Vamos a ver lo que tienen preparado hoy. Saber Cortina, parece que vamos a empezar ya, da la orden. Preparaditos ellos. Da la orden, regidor de escena, el amigo Rebolo. José Rebolo González y Díaz. Ahí los llevó, ¿eh? Casi nada. Vive Dios. Arte puro, reconcentrado. Pues vámonos con estos chirigoteros. Arte, valor, personalidad, sentimiento, poderío, orgullo, gracias y simpatía. Ahí tenemos a la chirigota, los del cante hondo. ¡Vamos, vamos, vengan! ¡Es la delicia! Soy un buzo del estrecho que pa' vestirme por la mañana. Me pongo el traeneo pleno. ¡Vamos, vamos, vengan! ¡Vamos, 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 vengan! cuarto, se pasaba automáticamente a los semifinales. Sí, y gustó muchísimo en Cádiz. Al año siguiente, entre yo en esa chirigota. Los Pimpollas. Y en Los Chunguitos continuaste, ¿verdad? Con ellos. Y ya después vino ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a vestir de gris? Los gris, Fernando. Volvió la chirigota de la bajadilla. Que, por cierto, lo vamos a tener aquí esta noche también. Después del descanso. Bueno, le van a dar ya el primer paso doble, a ver de qué temática nos sacan los hermanos Torres, que ellos suelen cantarle mucho aquí a Angeciras. Yo creo que va con el tipo. Yo creo que un paso doble de presentación al tipo. Aparte, porque es que también, es que como yo ya lo he oído. ¿Estará afilado eso, no? Vámonos, venga. No hago contigo carrera, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Desde que era chiquitito tuve claro que ella es un marinista. Y por eso toda mi vida ha estado relacionada con las cosas del mar. Me crié en la acera, la marina, y viví en el patio, el coral. Mi primera novia se llamó María del Mar. Hasta que después la dejé por conciar. Glú, 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 glú. Siempre ganaba en la tombola los patitos. Glú, 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 glú. La comunión la hice de marinerito. Y ya en el Puerta del Mar, yo terminé la primaria. Como les pegaba el balón, Bahía de Areciras fue mi club progenitor. Y ya luego en el mero yo me hice el vencador. Los cintos me los tomo en la sirena. Y cuando agosto ya llegó, como se ha vuelto tradicional, voy surcando entre tus mares para poderte encontrar a la que todo el año esperas. A la que todo el mundo espera, viejecita de mi alma, nuestra virgen de la palma. Paso doble de presentación, que como yo te iba diciendo, iba el tipo, pero también muy con Algeciras. No nos hemos equivocado para nada, Fernando. Algecireño puro, además, relacionando. Todo, desde que nació en la sirena, se crió en la sirena la madrina, vivió en el patio del Corazzo, estudió en el Puerta del Mar. Las novias, los nombres de las novias, la concha. María del Mar. Los tintos se los tomaban la sirena. La sirena. La sirena está muy bien, el rinconcillo, en verano. Yo también me tomo de vez en cuando y un latigazo. También estaba la sirena en Getare. Es verdad, la sirena en Getare también estaba. Mi amigo Ricardo. Activamente, bueno, esto... Todo relacionado con el mar. Todo, todo, Ángela. Sencillito. Todo, Ángela. Fantástico, eh. No hace falta tener grandes voces, ni grandes contrarthos para poder interpretar, y mandar un buen mensaje, y tener esa nota de humor, y ser simpático. La musiquita al paso doble está muy bien, Fernando. A mí me ha gustado, eh. Y la temática y la relación de las cositas, las escritas. Me recuerda a algunas musiquillas mías. ¿Sí? Haciendo ese estilo, más o menos. Más o menos. Canalla, ¿no? Como diría mi amigo Dior Fury, gamberro. De los lagartos. Que buen pregón Dior Fury en la hostigada el otro día. Sí, me... Que bien me lo pasé. Tuve una notita mía. Ahí va otra vez, Rebolito. Hace años que nos vienen informando. Véna me la que me voy a cagar el puto. Olé. Y ahí van a por el segundo paso doble. Vamos a ver. Hace años que nos vienen informando. Lo importante es el reciclaje. Y desde todos los medios, piden que colaboremos pa'l medio conservar. Hay que separar lo desechable. Con lo que se puede aprovechar. Amarillo, el plástico, deben depositar. El vidrio, en el verde y blanco, la roba. Blu, 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 blu. Pero hay basura que por mucho que se pare. Blu, 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 blu. No se recicla porque esa ya no vale. Debo, blu, 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 blu. Los dedos de rencor. Que van a su mensario deseando lo peor. Que solo tienen ojo cuando es su agrupación. La que está cantando su repertorio. Sin el respeto en carnaval, nunca se va a poder progresar. Y a los que se atan las manos para no perjudicar. A su grupo le hablo claro. Si a ti te importan los puntos que te pueda dar jurado. Los míos te los regalos. Bueno, aquí lanzando algún tardillo, ¿no? Sí, ahí lo lleva. Bueno, esto es normal. Hay cosas que, claro, ellos están también dolidos por los del año pasado. Pero vamos, esto no son... Esta gente no son de los que se irritan mucho. No, le da el calentón. Le da el calentón a los primeros y después se les pasa. Es como todo el mundo. Pero bueno. Y yo observo una cosita en el tipo. Que a todos se les ha enganchado en las Casandras. Esa dificultosa para ellos. Un billarra con menos arregolito chico. Que se les ha enganchado una sirena. Se les ha enganchado una sirena. Espabilado que nos ha salido, ¿no? Sí, hombre. Todo el mundo tiene su cosita en la cabeza. Vemos la... Está muy conseguido. El agua viva. El agua viva. La sigalita. El cangrejo. Las estrellas de mar. Cangrejo, el pulpito. Y la sirena. Con la temática del paso doble. Que hemos estado hablando un poquito a esta gente, ¿no? Que van a los ensayos. A meter un poquito. Ahí está. A meter sesañas. Y eso. Bueno. Siempre lo vi. Yo siempre lo va a ver, ¿verdad? Desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Pero también es otra parte del carnaval. Mala. Una parte mala. Pero bueno. Una cosa que no se va a poder erradicar. Siempre hay algunos. Siguen interactuando con el público. El año pasado eran los no mejor ob. Que iban de los camellos de la feria. Bueno. Así que ha salido uno ahí con el cubo. A limpiar los cristales. A limpiar. A limpiar para brisa, ¿no? Tiene pañado. Imagínate eso de bajar al agua. Fernando con levante, eso de bajar al agua. No se ve nada. Al cual cualquiera. No se ve nada con el levante. Qué bien toca la caja el amigo Fonsi, que está con esta chirigota. El Fonsi, ¿verdad? Y Juanma Torre, pasé la primera vez que toca el bombón. También lo está haciendo bastante bien. Juanma Torre, creo que salió una bella con el bombo, Fernando. Pero lo primero, lo primero de ellos, que eran los muertos del levante en el 98. Pero no estoy seguro, ¿eh? Los muertos del levante. Lo mismo estoy confundido. Lo mismo estoy confundido. No te puedo decir. No recuerdo. Yo me parece que es la primera vez que lo veo tocando el bombo. Creo, ¿eh? No sé. Mañana te lo digo. Ya me lo aclararás. Mañana te lo digo. Se lo preguntaremos a él mismamente, ¿no? A mí me suena de una vena más. Bueno, empezan los cuplecitos. Vamos, señores. Vamos. Vamos a ver lo que nos trae. Bueno, seguimos con la inmersión. Por favor, el jefe de equipo. Me está dando la grande. Me está dando la grande. Jefe de equipo. El informe de la semana, por favor. El informe de la semana. Te voy a decir una cosa, Jesús. No puedo más. Llevo una semana trabajando con la diosa en lo harto. Sí, con la hija del peluca. Con la diosa en lo harto. Dos días. Subo para arriba. Viene conmigo. Bajo para abajo. Viene conmigo. Pero, espérate. Espérate. Que he tenido esta suerte. ¿Por qué? ¿Cómo de por qué? Menos mal que me han puesto a la hija y me llegan a poner padre. Dios. Dios, por Dios. Me está dando la inmersión. Me está dando la inmersión. Yo no puedo más. Ya no puedo ni terminar. Bueno, pues vamos a seguir con la inmersión. Y nos vamos a poner a trabajar. Oula que se ha formado con lo de Nicolás. Blu, 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 blu. Con esa carayada, oh, ¿quién iba a imaginar? He visto fotos del niño en el congreso. Los diputados de cacería con don Juan Carlos. Y hasta una foto que está sentado en la casita. Ay. Ya solo faltaría verlo de hebreo en la borriquita. A la policía lo que le hizo de sospechar. Es que el niño también se fue a colar. Para la palma de plata con lo Lucía. Y de esta forma le dio la policía. No, no, no. No cabe en Nicolás. Y tras la prueba física detallada. En la aldecida tiene un pariente peculiar. Eh, hijo de Carlos Pérez, a ver quién me lo puede negar. ¡Museo! Museo por el estrecio. Museo, puta cambero. Y cuando mi pedilice, venga, mano, lo tira pa' abajo. Me meto bajo el tapao. Y buceo. Museo, museo, museo. ¡Listo! ¡Eso es! ¡Otro lepito! ¡Antes de cada jornada! ¡Antes! Antes de cada jornada, me tengo que equipar. ¡Blu, blu, 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 blu! El traje reglamentario no me puede faltar. Los guantes son especiales para trabajo y profundidad. De la escafandra son de titanio. Y la boquita que son de cromo me están matando. ¡Aire! Ya tengo el reo gordo que en cualquier día sale llorando. Por este motivo yo siempre ando muy regular. No es que yo te pretenda vacilar. Parece que estoy sacando un paso misterio. Me voy meciendo suave hacia los poteros. ¡Ivierdo! ¡Blu, blu, 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 blu! Si me quito la bota no cambia nada. Yo sigo andando igual que he llegado a la conclusión. El problema solo juego, cani, me juegan un mogollón. Buseo por el estrecho. Buseo punta carnero. Y cuando mi pepi dice, venga, mano, lo tiras pa' abajo. Me meto bajo el capao. Y buceo. Buseo, buseo, buseo. ¡Esto es! Bueno, pues ya apareció el pequeño Nicolás. Ahí está, en la cuenta... Parecido razonable con Carlos Pérez. Compañero de Ajeciras Minutos. Efectivamente, sospechan que sea su padre y... Que puede ser familiar. Sí, puede ser, que sea el hijo secreto de Carlos Pérez. Bueno, nos vemos ahí andando como si realmente estuviesen en el... Segundo cobré un problema que tenía con tus testículos. Segundo cobré un poquito de Verderón. Verderón. Veremos a ver si no nos van a tirar de las orejas en horario infantil mañana. Mañana está bien dicho testículos. No, a nosotros no, a la agrupación. Podríamos decir también... Como es lo de los toros también, a ustedes le llaman a los toros. Ahora no caigo ahora. Es que nosotros no somos de toros, Fernando. Sí, yo sí, yo sí. Tú sí. Yo soy de toros, pero en tomate, con patatas. A los toros... Sí, se le dice... No me acuerdo ahora mismo el nombre. Criadillas. Criadillas, criadillas. Criadillas puede ser. Criadillas, criadillas. Al final ha hecho alusión a esa sirena que comentábamos antes. La sirena. Que lleva cuesta. La niña, la niña del peluca. Efectivamente, la niña del peluca. No, pero creo que le va a tocar padre. Oye, la niña es un encanto, ¿eh? La niña es un saludito. Tenemos una diosa de categoría. Patiquísima, preciosa. Acertado totalmente. Yo la conozco desde que nació. Yo creo que Fernando, nosotros nos hemos visto de chiquitita. A su padre lo conozco desde que nació también. Nos hemos criado juntos. Vamos a ver popu que traen a esta gente que seguro que va a estar animadito y va a estar gracioso. De momento, muy bien la xerigota de los hermanos Torres, ¿eh? Sí, señor. Muy bien ese hondo, ¿eh? Juanma. Están calando hondo, están calando hondo. Qué buen juego de palabras, Fernando. Qué bien te veo, hijo. Qué bien te veo. Bueno, ahí tenemos... Empieza el popurrí. Al ataque. Venga, cogiendo aire. Vámonos. Aire, aire, falta, falta, levanta el pie del tubo que me cago en todo tu cacao. Está la historia del día a día de este profesional del mar. En una jornada maturina Te cuento lo que puedo encontrar Desde un calamar Y la lavadora de mi vecina También una recife de coral Ahora aparece la braga de tu prima Yo te juro que no tengo que ver nada Coger por medio se me fue una lumina Por allí otra recife de coral Otra retrasa la braga de tu prima Yo te juro que es una casualidad Guau, 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 guau Todos los días de sol despejado Incluso lo que está algo nublado Con rumbo a mi vestido Entre suspiros Otra carta me ha llegado Que la envía a María La más pesada de la tierra María, María es artible Más de cuarenta ya me ha mandado Ah, María que nunca falla Todos los días me da su carta Tengo más cartas que Julio Iglesia Todavía no te ha cocao Aunque para mí sea guapo Y tenga un cuerpo cañón A ver si te enteras yo, yo Que soy un buzo y no un buzón Algo se escapa en el agua Así de versata Hartao Tape yo tú No, 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 no Has sido tú No, 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 no O tú O tú Tape yo tú Bajo el mar Bajo el mar Estamos tranquilos No van a nadie Esto es genial Los llanitos son felices No tienen comparación Ellos no pagan impuestos Pa' eso los pago yo Ahora cogen y me suben El pan y contribución Como suban la bombona Me quedo sin respiración Bajo el mar Bajo el mar Estamos tranquilos No van a nadie Esto es genial Si lo que quieres es marcar Sube pa' arriba Te van a ser Todos los partidos Están triscando Tarela Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Estamos tranquilos No van a nadie Esto es genial Era feliz En el consistorio Aunque su negocio Era el mismo demonio Él era un hombre Tranquilo y sereno Pero no sabía Quién jugaba con fuego Desde hace ya Casi tres años Él recibía Sobre de un extraño Pero una jueza Mala y fría Le ha quitado La alegría ¿Quién te escribía Correo? Dime Diego ¿Quién era? El que te echó una mano En la cartera Tú saliste mal parado Inocente quedó el rey así Y te viste tú solito En la enredadera Una tarde arrastrado por el temporal A la puerta de los pulpos Yo llegué a parar Y pa' una cerveza me va a dar Y una vez que estaba harto Me volví pa'l agua Y su herido Una voz se escuchaba yo Nadando 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 Al fondo su cuerpo Su pelo Su pierna Me están esperando Nadando Nadando Escucho su canto Y en una sirena Me está calentando Y ahora con esta alegría Qué pena que no hay de día Que voy a estar a la tía Y nada más que veo seguida Ya no puedo más Ya no puedo más Y no veo nada Y no veo nada Qué figura definida Va a estar cerca pa' la orilla Quiere que mala jodía Es el amor de mi vida Qué morena está Qué morena está Qué cerquita está Qué cerquita está Yo me voy pa'bao Me voy pa'bao Esto que es Esto que es No parto Claro Vamos los jóvenes Esto es Vamos bonitos Vamos bonito Vamos bonitos La majodad Yo me voy pa'baro Senfina le mogą Por arriba Pabiva I Adadecida Ale Ale ¡Aquitos E Ale 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 Gracias.